En una nueva reunión para buscarle solución al conflicto de traslado a la Gran Terminal del Pacífico, mercaderes participaron con presencia de la Autoridad Policial y de los Derechos Humanos, pero además los representantes de la Comisión de la Alcaldía Municipal. La abogada Elba Yesenia Reyes, comisionada de los Derechos Humanos, dio lectura a la propuesta que se le planteó por parte de la Gran Terepa y Coxur a los manifestantes. Lamentando profundamente esta situación porque vemos que un día más y no llegamos a un acuerdo, un día más y no llegamos al cese de este problema social que tenemos en Choluteca. Lastimosamente por cuestiones de salud del señor alcalde Novino, un tema que fue consensuado en este caso con las abogadas de la Red de Derechos Humanos que representan a los grupos manifestándoles que por un problema de salud no se iba a poder estar. Sin embargo, se les dio lectura a esta propuesta, una propuesta que no ha sido aceptada por ellos, ¿verdad? Es nuestro deber darle únicamente lectura, no tomamos decisión. Al final, siempre lo hemos dicho, CONADE ha sido veedor de todo este proceso. Aquí estamos y bueno, ustedes como medios de comunicación van a conocer esta propuesta que hace de manera consensuada la Gran Terepa, Coxur, hacia el alcalde, hacia la Corporación Municipal para presentárselas. Por su parte, el empresario del transporte, Rafael Medina, asegura que esto no trae ningún beneficio al usuario. Aquí no podemos hacer eso, nada, porque como le vuelvo a repetir, todos en el suelo, todos en la cama, ¿verdad? Porque tenemos que entrar, porque prácticamente es una competencia de leal que le están haciendo a uno y dejando la gente ahí en la rotonda y los otros entrando no se puede, ¿verdad? Todo puede arreglarse entrando como estábamos y tranquilo, ¿verdad? Que la gente la vengamos a bajar y la que vengamos a recoger acá al centro para que no haya ese despelote de gente en la rotonda, ese desorden, asaltos y todas cosas ahí. Y la gente a veces queda quedito porque no pone las denuncias, pobrecito. Y entonces, pues la verdad es que da lástima si no se arregla este problema y da mucho que desear. ¿Todas estas rutas son suyas, don Rafael, de estos municipios a la ciudad capital? No, 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 son las mías, solo es de San Marcos, Tegucigalpa, Triunfo, Tegucigalpa y Choluteca, Tegucigalpa. ¿Cuatro entonces? Sí, cuatro, sí. Hay otros amigos ahí que están ahí que lo están... Pero el problema es que la terpa es la que pone las leyes, no es la corporación. Entonces prácticamente estamos así como en Tegucigalpa. Si don Nacho Williams decía que me entregaran los buses, me los entregaba. Si no, no. Este es el problema. Estamos fregados. En tanto, Nelson Rodríguez, representante de los mercados del municipio de Choluteca, manifestó que con esto lo único que se hace es beneficiar al concesionario. Dios dijo que nosotros íbamos a estar totalmente satisfechos. Hoy realmente nos sentimos bastante molestos, confundidos, sorprendidos, ¿verdad? Porque estos puntos que usted está mencionando son totalmente lo contrario a lo que él mencionó, ¿verdad? Porque según nosotros tenemos entendido, iba a haber ingresos de todas las unidades de transporte, ¿verdad? De excepción de las de Tegucigalpa. Eso es lo que nosotros habíamos entendido. Pero hoy realmente hemos sentido como un balde de agua fría, darnos cuenta de estas noticias. No sé si realmente fue que cambiaron el acuerdo, ¿verdad? O no sé realmente a qué se debe pues esta mala jugada que hoy realmente nos tiene bastante sorprendidos. Por cumplirse al menos 20 días esta toma de la Alcaldía Municipal y al parecer ninguna de las partes involucradas quiere ceder para buscar una solución. Cristian Escaño, Metro TV Noticias. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.